De nuevo con todos ustedes, apreciados televidentes, radio oyentes, aquellos que nos siguen por las redes sociales, en su programa Pastores con Olor a Oveja. Y que bueno que el Santo Padre ha pensado en los sacerdotes para enviarnos un mensaje, y un mensaje de consuelo, ¿verdad Padre? Y precisamente en el momento que estamos todavía festejando esta gran celebración que hemos tenido, de la ordenación de 10 sacerdotes, mira como el Espíritu Santo va moviendo la iglesia en la misma dirección todos, tanto el Papa como aquí a nivel arquidiocesano. Agradecemos profundamente al Santo Padre por su dedicar este video a los sacerdotes en este mes de julio, es interesante porque plasma la realidad, ¿verdad que sí? El sacerdote frente a los enfermos, el sacerdote del servicio, el sacerdote trabajando, el sacerdote también que celebra las bodas, los matrimonios, el sacerdote que está ahí celebrando la Eucaristía. Y el sacerdote que está ahí inserto en esas realidades pastorales difíciles a nivel social, en los barrios, en los campos. A mí me gustó hasta el sacerdote con la lechuguita en la mano. Ciertamente, es la presencia del sacerdocio en todos los ambientes, en todos los ambientes. Entonces, qué bueno. Y viendo al sacerdote, para terminar con los respetos a los videos que estábamos viendo de la ordenación, Padre. Entonces, fue una ordenación realmente hermosa, preciosa. La palabra también del arzobispo que llamaba a la comunión, a la integración de toda la iglesia arquidiocesana, en toda la iglesia nacional. Entonces, también ver cómo las parroquias reciben sus nuevos, esos neófitos en el sacerdocio, esos sacerdotes nuevos que van a trabajar fuertemente a diferentes lugares, a residenciales, a barrios, a comunidades sencillas, hasta a Llamasá, Monteplata, aquí también en el distrito, en la Vicaría Santo Domingo Oeste, Vicaría Santo Domingo Oeste, en el distrito. Entonces, se han distribuido en toda la arquidiocesa. Agradecemos al Señor porque nos ha permitido una de las ordenaciones más hermosas de estos 10 nuevos sacerdotes. Adiós, gracias, verdad, Padre. Adiós, la gracia. Y qué interesante que no solamente a nivel, digamos así, de la ordenación de nuevos presbíteros, está la iglesia activa, sino que, como decíamos desde el primer bloque de hoy, también nuestros pastores, nuestros obispos, se mantienen en actividad constante. Y hablamos de una actividad en la que están inmersos los obispos, Padre, al principio del programa hoy. Claro que sí, es la asamblea, la asamblea ordinaria de los obispos, que esta es la número 26, 56 asamblea, donde se reúnen. El propio alzobispo explicó en qué consistía una asamblea plenaria, es donde se reúnen los obispos para el primer día de retiro, los demás días de diálogo, ven también, hacen una evaluación, hacen programación ahí, y todo, revisan también cómo va la evangelización en las diócesis, o sea que no es a descansar, sino a trabajar, que va. Es una reunión de mucho trabajo, y por supuesto, ahí los obispos comparten su parecer sobre las distintas situaciones en que viven nuestras comunidades, en todas las diócesis del país. Entonces, los obispos no están ajenos a la realidad social que vive nuestro país, y nos comenta, pues, también algunos de ellos, su parecer sobre la situación del momento que vive el país. ¿Qué te parece si nos vamos allá donde están ellos, a ver realmente qué están haciendo? Vamos a ver qué nos dicen sobre la realidad del país. A ver. Claro, sabes que los pueblos nos distraemos. Yo soy parte del pueblo, usted es parte del pueblo, usted es parte del pueblo, y nosotros, nuestro pueblo, elegimos nuestras autoridades, elegimos nuestros gobiernos, elegimos. Y entonces, si partiendo de la misma familia no se da una integración en la familia, ¿cómo vamos a pedir integración en la calle? Y entonces, por ello, al no haber integración en familia, pues, de ahí esto pasa a la calle, pasa a la política, pasa a los negocios, y ahí viene la delincuencia, los atracos, los robos, los asesinatos, los feminicidios. Entonces, lo trágico que es, por ejemplo, un hombre que se llamó mal llamado padre de familia y mal llamado esposo, y que venga a matar su esposa, que venga a matar sus hijos. Es decir, tenemos que trabajar mucho, mucho y mucho. No se puede cansar uno de repetir la palabra, para que la delincuencia, los atracos, los robos, los asesinatos, como que se disminuyan primero y que luego desaparezcan. Pero todo hay que partir del amor y de ahí construyendo. Bueno, aquí tenemos a Monseñor Jesús María de Jesús Moya, quien es el obispo emérito de la diócesis de San Francisco de Bacorís, que nos expresa su parecer sobre la realidad de nuestro país. Está inquieto el obispo por la situación que se está dando en la sociedad dominicana, a veces de violencia, ¿entiendes? En esta semana hemos tenido varias situaciones de violencia, de muerte, de atraco, ¿entiendes? Entonces, está preocupado. Está preocupado también el obispo de la situación muchas veces cuando se produce su feminicidio. Son obras del mismo maligno que acaba con la esposa, a veces con los hijos. Y para terminar, para que se vea que es una obra del maligno, se tira un tiro también. Y ya ve entonces cómo el origen de todas estas situaciones, Monseñor, muy sabiamente, y la iglesia pues así lo concibe, está precisamente en la desintegración que hay al interno de nuestras familias. Entonces, esta es la consecuencia. Por esto dice el obispo que hay que trabajar entonces al interno de nuestras familias para dar solución a estos problemas y para detener, por supuesto, este auge que parece ya irrefrenable en el camino, alta velocidad que se va desplazando, ¿verdad? Pues tenemos otro de los obispos, ¿verdad? No me digas. Entonces, ¿nos vamos a ir otra vez a la casa de retiro? Vámonos de nuevo allá a ver qué nos dicen nuestros obispos. A ver qué está pasando allá. Vamos a ver. De acuerdo a lo que se ve y se oye, hay un poco de desorden en ese sentido, que yo creo que hay que tomar medidas drásticas para evitar que se cometan los excesos que se están cometiendo. Sobre todo, una de las cosas más preocupantes son los feminicidios, que ha aumentado de una manera escandalosa en este país. Y por otro lado también esas muertes que son un escándalo cuando ocurren muertes trágicas de personas que la matan y hacen muchísimas barbaridades. Estamos denotando que somos medio salvajes porque se hacen acciones que no están conformes con lo que debe ser la vida de una persona civilizada. En la misma sintonía, Monseñor Nicanor Peña, obispo de la diócesis de Higüey, provincia de la Alta Gracia, que presenta la situación también de violencia en los hogares. Queremos hogares felices, queremos hogares que vivan en paz, queremos hogares realmente donde se vivan los valores, los principios. Y entonces, ¿no vamos a quedar nada más con el discurso? No, es importante que en cada hogar comience a formarse bien, a formarse bien en valores, principios. Y precisamente ese es el valor del mes, Padre, en la transmisión de la fe. Precisamente, ahí está la respuesta de la iglesia a esta realidad social que tenemos en nuestro país. Y por supuesto, si ponemos empeño en trabajar al interno de nuestras familias, el valor de la fe, viendo esa familia como la iglesia doméstica, el lugar justamente en donde se recibe la fe, en donde se ponen las bases para nosotros desarrollar nuestra fe, vamos a tener una sociedad totalmente diferente. Yo pienso que es un llamado muy sabio, este de los obispos, y notamos que hay una sintonía entre nuestros pastores, entre nuestros obispos, ¿no? Hay una interpretación de la realidad que vive nuestro país, que es por supuesto cónsona a nivel de la iglesia en todos los lugares, y la respuesta para nosotros es Cristo. Vamos a poner en esto más empeño en trabajar el tema de los valores al interno de las familias, vamos a transmitir la fe con convicción, pero también con la conciencia clara de que sí, no ponemos nosotros las bases para una sociedad diferente, en el final vamos entonces a tener consecuencias peores. Hay que agradecerle a Monseñor Jesús Moya, y también a Monseñor Nicanor Peña, oye que han dedicado ese espacio breve, pero muy interesante y muy importante para todos nosotros. Y que se sepa, ha sido un momentito de receso del duro trabajo que están haciendo allí los obispos, que se han atrapado a estos dos obispos, ¿no? Tenemos más para ustedes, de manera que vamos a pausa y no nos cambie, seguimos.